hoy hice una receta de esas que a todos nos gustan fácil rápida de hacer pero muy rica preparé un queso panela con rajas en una salsa asada está buenísima esta receta así que empecemos de una vez a prepararla vamos a comenzar por poner a asar dos chiles poblanos los puedes asar directamente en la parrilla del estufa yo lo voy a hacer aquí en este comal porque voy a poner a asar también los ingredientes para la salsa voy a poner dos jitomates cuatro tomates un pedacito de cebolla blanca dos ajos y también un puñito de chiles de árbol la cantidad de chiles es al gusto yo le puse como unos 8 lo primero que va a estar listo van a ser los chiles de árbol ya cambiaron de color así que antes de que se nos quemen los vamos a quitar del comal y los vamos a poner de una vez en el vaso de la licuadora ya que los demás ingredientes también queden asados pues los vamos a ir sacando del comal y bueno pues como pueden ver aquí los chiles poblanos ya quedaron bien asados estos los voy a poner dentro de una bolsa para que suden y así sea más fácil pelarlos así que estos voy a dejar aquí por un ladito y bueno pues ya todos los ingredientes para la salsa están listos los voy a terminar de poner en el vaso de la licuadora antes de licuarlos les voy a poner unas 5 a 6 pimientas negras enteras también un poquito de cilantro para darle más ahora a la salsa yo le voy a estar poniendo dos cucharaditas de sal pero como puedes ver es una cucharita chiquita así que tú agregale sal al gusto y ahora sí a licuar muy bien ya quedó lista la salsa por ahorita la vamos a dejar a un lado ahora vamos a cortar un poquito de cebolla la vamos a cortar así en tiras o julianas que no queden tan delgaditas y bueno pues ahora sí vamos a limpiar los chiles poblanos los vamos a pelar por fuera y por dentro les vamos a quitar las semillas y las venitas y ya que tenemos bien limpiecitos los chiles ahora los vamos a cortar en rajas que son tiras largas y delgaditas después dejar así de largas yo los voy a cortar un poquito para que queden en pedacitos más chiquitos de una vez también vamos a cortar la panela ésta tiene que quedar en trozos grandes aquí como puedes ver yo la corte primero en rebanadas gruesas y ya después nada más la partir por la mitad y así es como tiene que quedar pedazos grandes y gruesos porque como la vamos a dorar para que no se nos desbarate ahora vamos a poner a calentar una cazuela con un poquito de aceite y ya cuando esté caliente vamos a poner a dorar los pedacitos de panela esto le va a dar un sabor bien bien rico vamos a dejar los que se doren por unos 3 a 4 minutos de cada lado a fuego alto y ya cuando la panela esté así bien doradita por los dos lados la vamos a ir sacando de la cazuela y la vamos a poner sobre servilletas de papel ahora en la misma cazuela donde doramos la panela le quedó un poquito de aceite pero si quieres le puedes poner más ahí voy a poner a sofreír la cebolla pues ya cuando la cebolla esté un poquito más suave y ya esté transparente aquí mismo le vamos a agregar las rajas o los pedacitos de chile poblano les voy a poner un poquito de sal y los voy a estar guisando por unos minutos más y bueno pues guise estos ingredientes como por unos dos minutos ahora sí le vamos a agregar la salsa que ya habíamos preparado yo le puse un poquito de agua al vaso de la licuadora para enjuagarlo hay que revolver un poquito y ahora le voy a estar agregando granos de elote este es elote de lata le puse la mitad de una lata mezclamos un poquito y hay que esperar a que la salsa comience a hervir así que vamos a tapar la cazuela y vamos a cocinar a fuego medio por cinco minutos y ahora sí ya que la salsa estuvo hirviendo por cinco minutos le vamos a agregar los pedacitos de panela vamos a tratar de que nos queden bien cubiertos con la salsa y los vamos a cocinar solamente por cinco minutos más y una vez que pasaron los cinco minutos ya tenemos lista la comida del día de hoy miren nada más que rica se ve la panela queda suavecita y con un sabor del y delicioso es una receta buenísima así que ojalá que se animen a probarla yo la acompañé con un poquito de arroz blanco pero puedes acompañar con frijoles con un huevo o hasta así solitos en unos tacos así que espero que les haya gustado muchísimo la receta del día de hoy gracias por haberme acompañado una vez más cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós